Bienvenidos a la cosecha de camote colorado y estamos viendo cómo se salga el camote con pico para que el camote no salga muy rociado. Este es un camote que salió recién y denominamos un camote de primera. Son grandes, tienen buena forma y esto va para el mercado. Juntamos en pequeñas escalas para después meternos a los sacos. Y aquí nuestro ayudante principal se desmayó. Obviamente que aquí el calor es un poco sofocante, la pondremos en sombra, pelu, plia. Y continuamos aquí con todo esto. Hay que poner sombra, pero el calor aquí es fuerte. Ya falta poco para acabar esto. Y seguiremos seleccionando más. Vamos a utilizar ligeras para llevarlas al mercado como tenemos en Perú. Y que viva la cosecha aquí en el norte. Lo que no sirve como esto es prácticamente un desperdicio, pero lo podemos usar para hacer otro tipo de alimentos. Picarlo y darle para las vacas. O también se puede sancochar y hacer otro tipo de comidas. Pero obviamente para el público no va eso. Esto también como que ya pasó. Ha quedado mucho tiempo adentro. Comienzan a rajarse. Vamos por aquí y aún falta. Vamos. Chala. Chala para los animales, para los cuyes, para las vacas. La hoja de camote también es para los animales. Pero en este caso la vamos a resembrar para futuras cosechas. Y eso es todo lo que estamos viendo. Con lo que es el camote colorado. Obviamente es más dulce. No es tan seco como el morado. Y especialmente puedes echarlo para tu ceviche, acompañar para otras comidas, hasta los ricos picarones. Bueno, sigamos ayudando aquí al señor. Si no se nos va a la tarde y no hemos terminado de hacer nuestra faena. Nos despedimos con Pelusa. Nuestra amiga. Es nuestra primera cosecha en sí. Creo que nos ha ido regular. Un poco más de abono. Tal vez esto se compone mucho mejor. Oye, Pelu, no te desmayes. Ay, necesitas. Necesitas un baño. Yo también. Y bueno, de aquí también se va a sacar la semilla. Se siembra. Se siembra por aquí. Terminamos ahí. Si, voy a poner aquí. Ahora, voy a meter aquí. Maire aquí.